¿Por qué los japoneses dicen Popocatépetl-san? Recientemente se hizo viral un video donde un noticiero japonés habló sobre la actividad del volcán Popocatépetl. El video llamó la atención porque los japoneses se refieren al volcán como Popocatépetl-san. Pero, ¿por qué agregar san después de Popocatépetl? En japonés, Popocatépetl se pronuncia y se escribe como Popocatépetl-san. Pero este san no tiene nada que ver con el honorífico san que se usa después del nombre de una persona, como Momo-san o Sana-san. Sino que ese san es la lectura china que le corresponde al kanji de montaña. Es decir, Popocatépetl-san podría traducirse como montaña Popocatépetl. Igual que en Japón se le conoce al monte Fuji como Fuji-san. ¿Conocías este dato?